¿Conocen este logo? ¿Saben quién está detrás de él? Pues un hombre con quien hoy vamos a pasar un día trepidante al ser uno de los empresarios más importantes de nuestro país. Su imperio comienza gracias a su abuelo, al que se le ocurre la brillante idea de importar desde Inglaterra el tiro al plato. Construye aquí en España el primer campo de tiro y allí comienza a dar comidas. Bien, pues su nieto en la actualidad posee casi 200 restaurantes y es el presidente de los empresarios de Madrid. Hoy me ha dicho que no conduzca, que me lleva en uno de sus más de 100 coches. ¡Con chofer! ¡Hola! ¡Buenos días! Estamos en plena Puerta del Sol. En plena Puerta del Sol. Porque ¿dónde nació Arturo? Muy cerca de aquí. ¿En dónde? Nací en aquella hortaleza, esquina de la Gran Vía, en las redes San Luis. Yo tengo 180 establecimientos, Congreso de los Diputados, pues ahí también llevo la restauración hace más de 20 años. Pues tengo muchos viajes oficiales, famoso viaje a Bombay. ¿Y estaba en ese momento Arturo? Claro, claro. Esa fue una experiencia de las más importantes en mi vida, porque bueno, estabas en un hotel esperando que te den la llave, allí junto a Esperanza Aguirre. Entraron, nos ametrallaron, nos tiraron unas bombas, nos tiramos al suelo, salimos corriendo y bueno, nos pudimos salvar. ¿Conduce usted o va en el coche? Pues tengo dos señores aquí que me acompañan y son los que conducen. Soy presidente de la Cámara y de los empresarios de Madrid. Estoy a punto de cumplir 60. Está estupendamente Arturo. Estoy un poco viejo ya, pero bueno. Director general de la Cámara, Miguel Garrido. Encantado. Y nuestro Cámara. Cámara y todo. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues mira, hoy se celebra la Comisión de Turismo. Es mixta, Cámara y Jaime. Sí, oye, no puedo hablar porque me están grabando todo, o sea que si me vas a grabar los secretos... Los secretos no se pueden grabar. 500.000 empresarios son los dueños de esta casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué sala estamos? Buenas tardes, presidente. Aquí. Buenas tardes, señores. Vengo a saludarte especialmente. Este es el presidente de AENA y el presidente de la Comisión de Turismo, Jesús Gatell. Encantada. Hola, qué tal a tus días. ¿Qué tal? Presidente, tengo una asociente. Pues será una firma. Una asociente. Una firma. Ah, que se venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Mi secretaria. Este es el despacho. Este es mi despacho, que es el vuestro. ¿Eh? Ah, pero a ver... Al rey, a rato... Y aquí con el rey. Al rey. Grandes amigos. Claro, claro. 250.000. ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Se ha acabado? Ya está. Va. Venga, vámonos. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a hacer una visita rápida a mis oficinas centrales de mi negocio, que es Canto Blanco, donde está el Club de Tiro. Este negocio que te he dicho que fundó mi abuelo. Esta es una casa que hizo mi abuelo, ¿ves? Pues hace, pues, ciento y pico años. Esta es la entrada. Ah, esta es la entrada. ¿Este soy yo? Ahí va. ¿Me parezco? Sí. Ahí está Arturo Fernández, mi amigo. Arturo Fernández y Arturo Fernández. Exactamente. Esta es su madre. Que murió hace dos años. Ah. Con 94 años. 94 años. Mi madre es mi orgullo. Ese es mi abuelo. ¿El abuelo? Esa foto es de... Es muy buena. Esa foto es... Era armero. En la casa... Armero real. Armero real. Viene el rey mucho por aquí y cuando viene el rey habla con él y todo, Arturo. A mí es que me sorprende. Me voy a hablar, claro, si soy su armero, si yo cazo con él. Porque Arturo nació en Madrid, pero pasó su infancia aquí en este lugar, este era de su abuelo. ¿Y cómo sacó a flote esta empresa para tener ahora lo que tiene Arturo? Pues a base de... Eran 12 trabajadores, nada más. Nada más. Entonces... Estudié ciencias económicas. Económicas. Pero la hice en 12 años, ¿verdad? Entonces tardé mucho. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque estudiaba poco. Trabajaba, claro, claro. Compaginó los estudios con el trabajo. Está el armero bajo. Vale, vale. Vale. Esto es un búnker. ¿Y aquí qué hay? Armas. Parecía una celda. Aquí están todas las armas. Aquí hay armas, todo está lleno de escopetas. ¿Cuántas armas puede tener? Dos mil. ¿Dos mil? ¿Las tiene contadas? Las más bien registradas, porque eso está controlado por la Guardia Civil. ¿Su abuelo puso en marcha lo del tiro al plato? Claro, mi abuelo... Se lo inventó, digamos. Mi abuelo trajo el tiro al plato de Inglaterra en el año 20. ¿Cuál es el arma más cara que hay aquí? José. Este señor es el maestro armero. ¿Qué es? Nogal de Armenia. ¿Nogal de Armenia? Claro. Esto es titanio. Esta vale la friolera de 100.000 euros. ¿100.000 euros? Sí. ¿Cuesta? Claro, esta es como era. Esta aquí mi nombre, ¿ves? Arturo Fernández. Tardamos un año. ¿Un año en hacer esta escopeta? Todo a la medida. Dos, una, se hacen parejas, toda a medida. Mira, a ver, póntelo aquí a ver cómo dispararías tú. Ahí, aquí, ahí. No, aquí. Porque si lo pongo aquí... Ah, es que no eres zurda, guapa. No, no soy zurda. Va para adelante. No, ahí, ahí, ahora. Ahora ya va situándote. Ahora está para disparar. Ahora, pero tengo que apuntar ahí a la cámara. ¿Disparo? No, esto es un monasterio que tengo muy bonito. Mira qué habitaciones tiene. ¿Eh? Está nuevo. ¿Cuántos hoteles tiene? Tengo ocho. ¿Ocho hoteles? ¿Restaurantes? 180. Arturo, ¿cuántos empleados tiene? Pues ahora mismo tengo 3.800. Y aquí hay 100 personas que dirigen el negocio. Tengo que fichar para entrar, que supongo que funcionará. ¿Y cómo un jefe puede tener su clave también para entrar? Porque los jefes también fichamos. Ahí está mi abuelo. Su abuelo está en todos los sitios. Hombre, es que él fue el que creó este logo. Exacto. Si su abuelo levantara la cabeza y viera esto... Estaría encantado. Hola, Carmen. Hola. ¿Qué tal? No me diga que sabe el nombre de los 3.800. Y este es mi despacho. Ah, otro despacho. ¿Cuántos despachos tiene en total? Pues ahora tengo unos pocos. Aquí está toda la familia. Aquí están todas las familias. ¿Qué soy yo? ¡Eh, pequeño! Claro. Mi hermana, mi madre y mi tía. ¿Hijos tienes, Arturo? No, no tengo hijos. No, no. Y aquí estoy casándome. Mi mujer con dos Rolls que tengo. ¿Son suyos también? ¿Los podríamos ver sus coches? Sí, sí. ¿Sí? Te he traído aquí para enseñarte mi colección de coches. ¡Qué bueno! En total tengo ciento y algo. Ciento y pico coches. Ese es mi hobby. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo comenzó? Uy, desde jovencito. Desde los 18 años. ¿18 años coleccionando coches? Sí, sí, sí. Y recuerda el primero que tuve. ¿No me venía que lo tiene aquí? ¿Esta qué? ¿Este coche granate? Es un Jaguar E-Type. También pesetas. ¿Y le ayudaron para pagarlo? Bueno, no. Me ayudó trabajando. Yo trabajo desde los 17 años. ¿Y este? Esto es un Morgan. ¿Este coche cuánto puede valer ahora? Bueno, este no mucho. Esto valdrá 35.000 euros. El Mercedes. Este es un Mercedes 600, que es un coche muy raro. Hay muy pocos. ¿Y este? Hay uno que tiene el Papa. Bueno, el Papa, el Pío 12 tenía uno. Y estos son Rolls. ¿Y estos cuánto pueden costar estos coches? Bueno, estos ya valen dinero. ¿Más de 200.000? Bueno, no sé de todos. ¡Un Mini! ¡Dos Minis! Ese es de mi padre. El de su padre. ¿Qué coche? Es un 11 ligero. ¿Lo puedo abrir? Claro. Bueno, ¿el suelo? El suelo es un poco hortera. Por favor, ¿podemos abrir el suelo? Porque es el típico suelo de las casas... Cinta Sol. Esto es un Cadillac. Un Cadillac. Bueno, ¿esto es una limusina? Es una limusina. Pues esta la compré en California. ¿Se la trajo de allí? Sí. ¡Ay, buen! ¿Está limpia? Está limpísima. Es una limusina. Este es el Museo de Vidas Chicote. Y esta es la puerta de la casa donde yo vivía en Madrid. En la calle Hortaleza, que la he traído aquí. Mira qué puerta más bonita. Qué bonita. La del portal. Esta es cuando yo llegaba tarde. Vamos, así... Y así la abrían. Salía mi padre, me daba dos hostias. Y me decía, ¿qué? Otra vez tarde, cabrón. Bueno, antes de entrar, esta era la puerta que tenía allí. Y aquí veo Museo Internacional de Vidas. Pero el Chico... Esto estaba en la Gran Vía. Sí. Se vendió y lo compró... ¿Dónde se entra? ...Ruís Mateos. Ah. Y el Ruís Mateos se lo vendió a un millonario americano. Y yo se lo compré a través de unas familias. ¡Uy, no! ¿Pero qué es esto? ¿Qué te parece? Pero solo veo botellas. Claro. ¿Cuántas hay? 25.000. 25.000 botellas. ¿Y esto no lo abro para el público? ¿Vienen a verlo? No. No abro para ti nada más. Vea, botella del año de nacimiento de Pedro Chicote. Que es de 1800, no sé qué. Estos son del Pardo. El Príncipe de un Alfonso Jaime de Borbón y Dampier, con Doña María del Carmen Martínez Bordiú y Franco. ¿Eso es el caso la hija de Franco? Arturo, estas botellitas pequeñitas... Esa es una morada. Esas hay 8.000. ¿Puedes coger una? Puedo coger una, gracias. He cogido Florio Sautern. Joder, Sautern, un Sautern. ¿Regalado por...? Por el rey de Jordania. ¿Nos vamos ya? ¿No se considera un hombre rico? En absoluto. Prueba a ser rico. Soy rico en amigos. ¿Por qué? ¿Cuántos cocineros tiene? Pues yo creo que tengo unos 700 cocineros. ¿700 cocineros? ¿Y Arturo sabe freír un huevo? Ni un huevo. ¿Qué me dice? Estamos en el Casino de Madrid. Por aquí no podemos pasar. Bueno, eso es un poco... Arturo, a ver hasta dónde va ahora. Bueno, aquí vemos todos los medios de comunicación. Nosotros, como estamos con Arturo Fernández, tenemos la suerte de poder pasar y vivir todo esto muy de cerca. Es para aquí dentro, ¿vale? No sé dónde estará Arturo, la verdad. ¿Qué tal? ¿Ha estado bien para eso? Muy bien. Bueno, agotados. Llevamos desde las 7 de la mañana detrás de él. Oye, vete aquí. Vete aquí, vete aquí. Este es mi presidente. En el Atleti los aficionados comen bien, ¿verdad? Sí, comen muy bien. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por bordar duro. Claro. A mí me gusta. De momento no me estoy en ninguna baja. No veo baja, ¿no? O sea, qué mala cosa, bien. Me he contado esta mañana en el reportaje que fuisteis juntos al colegio. Y esto lo tenía yo que reflejar. Lo importante es en qué curso estábamos todos. ¿En qué curso? Estaba en un curso... ¡VARIOS! Bueno, está el más joven que yo, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Y quién era el mejor estudiante? Oye, ya, ella es presidenta. Yo no estaba en tu clase. Claro, que ella es más joven. Yo voy a hablar de ti. Vemos ahí a Mariano Rajoy y vemos cómo se acerca también para saludarle. Con pí, con pí. Presidente de Coca-Cola. Hola, soy Ponte Peña. Tiene Madrid, tiene Madrid. Y nos encontramos en el Casino de Madrid, el foro ABC, donde hay ahora mismo 450 invitados. Arturo, te vamos a dejar comer, tranquilo. Venga a la cala a comer. ¿Cómo va el día? Bueno, va muy bien. Yo, nosotros, ajustándonos a... Pero ya vemos el ritmo de trabajo que lleva, porque ahora... Estarás agotada. ¡Hombre! A la cámara. El presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, va a recibir en el Hotel Rich al presidente de Colombia que está llegando en estos momentos. Bueno, es una locura. Seguir al presidente. Arturo Fernández va saludando a todo el mundo aquí en el Hotel Rich. Me han puesto una cámara detrás para saber lo que hago. Bueno, Arturo, es no parar, ¿no? Todo el día. Así es lo que me divierte. Creo que llega ya el presidente de Colombia, pues sí. Soy el presidente de los empresarios de Madrid y vicepresidente de la COE. También, gracias. Un placer. Vamos a llegar incluso a financiar sociedades conjuntas que exploten determinadas concesiones. ¿Vais a servir el café vosotros? Son muy importantes, ¿eh? Nada más. ¿A que sí? O sea, me los avisan muy caro. A ver si lo van a regañar. Trabajas en seguridad, ¿no? Ah, no pueden decir nada. Vale, vale. Opretada, ¿eh? Sí, pero es un día más. Un día más. ¿Es así todos los días? Pues parecido. Parecido. ¿Este coche es nuestro? Nosotros vamos en ese coche. Vale, perfecto. Hay aquí una reunión de los empresarios. ¿Me ha dicho usted su nombre, señor? Soy el presidente de los empresarios, Arturo Fernández. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué están esperando? Déjenme saludar a su máximo representante, Arturo Fernández. Sabéis que estamos pasando una crisis aguda, muy aguda. Ya hemos acabado casi el día, ¿eh? Tengo que ir a cenar con el cardenal Rouco ahora a las nueve y ya con esto acabo el día. ¿Y podemos irnos a otra? No, porque el cardenal es una cena santificada. Pues te puedo dar un beso, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Arturo, de verdad, ¿eh? Lo hemos pasado estupendamente. Y a ti, Aitor, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.